Es una canción popular argentina de Atahualpa, Luján, el más grande creador popular de Argentina en el sentido de 1992. Su figura era llevada con rapos faciales, indios y test de luta. Brateaba la guitarra con la fruta y las letras de sus canciones hablaban de caminos interminables, de lunas humanas, de silencio. Esta canción la propuso cuando tenía 19 años. El tema, en su origen, no tuvo la entidad de himno de la indianidad, que luego el pueblo le otorgó. Simplemente fue una canción inspirada en un sendero que llevaba, ascendiendo la galera del Cerro San Javier, en Tucumán, hasta la huerta de las naranjas y al gancho de un anciano amigo divino. Después, la gente la consagró como una alta alabanza a los senderos que recorrió a pie, al indio, a menudo. Gracias. 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 Gracias.